Hoy desperté llorando Hoy desperté sin ti Como me duele tanto Que ya no estás aquí Pues no supe valorar tu amor Y no supe valorarte aquí Hoy te vas de mí Hoy me quedo yo solo sin ti Yo no sé si al día volverás Duele tanto ponerme a pensar Y hoy te vas de mí Hoy me quedo yo solo sin ti Amor, amor Amor, amor Yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás aquí Amor, amor Amor, amor Duele tanto aceptar Ella no regresará Y vamos a bailar Pues no supe valorar tu amor Y no supe valorarte aquí Hoy te vas de mí Hoy me quedo yo solo sin ti Yo no sé si al día volverás Duele tanto ponerme a pensar Y hoy te vas de mí Hoy me quedo yo solo sin ti Amor, amor Amor, amor Amor, amor Yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás aquí Amor, amor Amor, amor Duele tanto aceptar Ella no regresará Ella no regresará Más Amor Amor Perdón Yo no regresará Yo no regresará Gracias.